La Fontana de Trevi La Fontana de Trevi La Fontana de Trevi La Fontana de Trevi Si tú tienes una moneda al revés tú puedes regresarte de nuevo a Roma así te vas de Roma asistentes a los turistas Así es como si tirara la moneda Es a ver si el deseo se cumple Y miren cuánta gente está aquí para tirar la moneda Casi todos los días Viene toda esa gente, así que la gran cantidad de dinero Que estaría aquí abajo es más de un millón Miren estas bonitas esculturas que todo esto hicieron los romanos Todo esto gracias a los romanos Si no, no sabiéramos nada Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo todas las esculturas del frente Qué bonita Bien altísimo Y todo gris para que todos se mire bien Aquí la estoy haciendo de noche Miren qué bonita Esta gente que no se mira Unos panorados con panorados con panorados con salida Ahora digamos adiós a la Fontana del Trevi y ahorita vamos a otro puesto Dici a Mattia la Fontana del Trevi y ce ne andiamo a otro puesto ¿Puedes ver una strada bella? ¿Puedes ver una strada bella? Fui Es romántico, es caldo Aquí estamos en un restaurante donde la gente come y es romántico Aquí puedes quedarte calientito Como miras hay muchos fueguitos que están ahí calentados Miren ese edificio como cambia de colores Bien bonito y bien natalicio Buen Natal, buena Navidad Esta es la piazza Barberini Aquí no sé porque el agua es finita pero Es chiusa pero Estamos viendo la escultura de la piazza Barberini Ahora estamos viendo la escultura de la piazza Barberini No sé porque está seca y cerrada pero es una escultura bonita Como decía la Fontana está cerrada pero Puedo ver la bonita escultura de enfrente Porque antes echaba agua y podían ver como echaba agua Muy hermosa Suscríbanse al canal, denle me gusta Miren todo el paisaje de estas turistas que vienen a ver aquí Podemos ver todas las cosas Mucha gente está caminando porque quiere saber muchas cosas Más adelante haré videos de Navidad porque se está cercando a Navidad Así que hoy no porque no estamos cerca de Navidad ni del 20 Así que Puede estar tranquila Bueno todavía no hago videos de Navidad porque las calles todavía no están llenas de decoraciones Así que tendrán que esperarse un bonito tiempo pero voy a hacer videos de las decoraciones de las calles de Roma Así que prepárense para Navidad Denle like, gracias por haberse suscrito al canal Denle me gusta, suscríbanse al canal Bueno pues hasta aquí dejo el video, sé que esto fue cortito Pero, pero suscríbanse al canal, denle me gusta Ahí en informaciones van a ver mi página oficial de Facebook Ahí pueden seguirme Denle me gusta, suscríbanse al canal Aumentemos ese numerito 60 Aumentemos ¡Gracias! 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 lascio el video, lo so que es stato corto, pero date like e suscríbete al canale cuále informaciones verrete el mio canale ufficiale de Facebook seguitemi su Facebook, ciao e aumentiamo quel numeretto di 60 support, ciao alla prossima